Hola, bienvenidos a mi canal, Cocinando con Raquel. Miren, pues hoy me voy a llevar a pasear la máquina de las tortillas, el canasto, los molcajetes, la tabla para picar, los comales. Bueno, nada más los dos más chicos, porque nos vamos a ir de acampamento. Ya tenemos mucho que no vamos y mis subcuñadas nos invitaron, las hermanas de mi esposo. Esto es un lugar para acampar cerca de donde ellas viven y pues allá nos vamos a mirar. Aquí mi esposo ya está limpiando las linternas, sacando la casita para acampar. Mi hijo también me está ayudando. ¡Por leto! Le estamos contando todo aquí en la mesa para que no se nos quede nada, porque nos vamos a ir muy temprano, vamos a madrugar. Así es que acompáñenme en esta aventura, acompáñenos. Voy a empezar a acercar todo a la mesa para que no se quede nada. También los trastes, porque también voy a necesitar llevar varios trastes. Mis puñadas también van a llevar, pero no nos pusimos de acuerdo que va a llevar una y que va a llevar la otra. Así es que pues todas llevamos. Parecimos para la tenada. Sí, sí. Miren estas lamparitas ya son bien viejas, desde que yo me acuerdo las tenemos. Mi esposo es adicto a comprar cositas así. ¿Cuántos años tienen? Estas son más modernas, hoy están de pila. Esta, creo que dice que me acuerdo que íbamos a acampar con mis papás. ¿La tenías? Ya la teníamos. Esta creo que es de los 70, como del 74. Y la otra se ve más viejita. Esta sí es como del 1955. Bueno, ya las dejaste como nuevas. Pues detrás ya está casi todo. Ya tengo aquí ollita para el café, para los frijoles, para el pozole, porque también vamos a preparar pozole. Aquí tengo el maíz, lo voy a poner a remojar de una vez. Y pues también ya llevo aquí tenazas, cuchillo, cuchara, cucharón. Y el café, la canela, el piloncillo. ¿Qué más falta? Pues falta lo que está en el refrigerador, pero eso hasta en la mañana para ponerlo en la hielera. ¿Y qué más? Pues ojalá que no se me olvide nada. Voy a seguir escogiendo adentro cobijas, almohadas para llevarnos. Así es que ya mañana le sigo grabando. Pues ahora sí a subir todo. Ya le madrugamos. Ya son más de las 3 de la mañana. Así es que el plan es irnos a las 4. Vamos a ver si alcanzamos a echar todo para llegar allá a las 8. Primera mentiras. ¡Cárrala, cárrala! No, no le labio. Vamos por los demás trastes. También llevas mi gorro para el sol. A la correa es porque se nos alcanza a amanecer. Con cuidado de que no se te va en la calle. Pues ya ahora sí que así es todo. Ojalá que no se nos quede nada. Ya nada más falta subir las cobijas. Y la olla. Así es todo. ¿Te pasa la casa o la llovera o la ropa? Sí, le das. ¿La llovera? ¿Cómo no? Dejame si puedo llovera. Ayuda, amigo. Ya terminamos de subir todo. Ya nada más falta la leña. Pues ahora sí ya nos vamos. Miren, se nos alcanzó a ser poquito tarde. Ya son las 4.33. Según nos íbamos a ir a las 4. Pero, pues vámonos. En el nombre sea de Dios. Pues vamos a llegar por un cafecito para el sueño. A ver si está abierto. Ya prosiguió. A ver si está. Es grande. La salida. Y creo no. Está cerrado. Temprano. Sí. Pues está cerrado. Ahorita a ver en el camino. A ver si encontramos otro abierto. Pues vamos a ver si aquí sí encontramos ya café. Pero pues yo ya me eché un sueñito. Pero quiero café para platicarle algo a mi Sousa. Y no le dé sueño a él. Porque todos se durmieron. Se van a enojar, pero... Ah, está. No lo voy a poner. The two grande brown sugar shaken espressos. And a venti pink drink with heavy cream and three scoops of vanilla bean powder. That would be all. All right. 41.10 at the window. Thank you. Thank you. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Pues saben que ahora sí ya casi llegamos. Ya tenemos, ¿qué? Casi cuatro horas, ¿verdad? ¿Otro horas? Cuatro horas en el camino. Siempre está lejecitos. Pero ya mero. Ya no hay señal. Quiero decir que ya veo. Ay, ya va el arroyo ahí. Ya vamos llegando. Más adelante va a estar esperándonos mi cuñada, Betty. Porque nosotros no sabemos bien el lugar. Y ellas se han venido ya. Así es que ahorita nos vamos a mirar ahí con ella. Pero miren qué bonita se está mirando ya. Sanguevo. Vamos. Sí. El arroyo bien bonito ya. Oigan las cascaritas. Qué chido se miran. ¿Podemos dar una lavada aquí en la camioneta? Espérate. Pues nosotros quedamos de mirarnos con mi cuñada, Betty. Y ya la perdimos. Pero aquí ya encontramos a mi cuñada, Patty. Aquí va enfrente. En su morjo. Así es que... La seguimos a ella. La seguimos a ella. Pues ya llegamos. Ahora sí. Ahora sí a bajar todo. Aquí está faltado el lugar. Aquí ya están mis cuñadas. Falta una. Falta Betty. Pues mi compadre ya anda haciendo aquí la lumbre. Ah, ya ve. ¿Para qué ardo? Allá traemos ya más leña, más su dureza. Ajá. Comadre, ¿estás y anda aventando la armada en la casita? ¿O entre todas? A ver si la tenemos. A ver quién es más buena. ¿Va a subir para allá? No, pues sí. Antes de comenzar mi gorro para no quemarme del sol. Ya venimos a mirar este lugar y nos gustó más. Está más amplio. Y pues allá viene ya mi cuñada. Ya viene Gisela también. Y pues ya se trajeron la camioneta para acá para bajar todo. A comenzar a bajar todo con la piscina. ¡Ay! Bien perdido que nos andamos. ¿Cincueve? Ya estamos aquí. Lo bueno. ¿Qué agarró el teléfono? ¿Qué no? ¿Por qué se me hizo ver? Ay, si fue en tanta gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya ya queda el parqueado. Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te quiero grabar bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y el que no voltea. ¿Qué es eso? Ahí eran las gorditas. ¿De queso? De papas y de huevo. De huevo por su verde. Están vamos a calentar las brasas. Hacerle competencias a mi cuñada. ¿Qué ayuda, Dani? Gorditas. Gorditas, gorditas. Fotocinas. Estas de cerritos. Más gorditas. Están queriendo. Porque nada más las voy a mirar hoy. Potocinas. Las gorditas potocinas. Y asadas con frijoles. Y las de Jalisco a castaña. Las de Jalisco a castaña. Las de Jalisco a castaña. A ver, que enchiladita es de asado. Yo voy a agarrar una de asado. Bien doradito. No, mi amor. Enchiladita de papas. De chicharrón con chile. Esta roja. Y ahorita nos dices cuánto está. y dos por cuantos y 2 por 5 te vas a ver más buena ahora si voy a poner el pozole a ver fuerza de oso o que alguien se traiga el garrafón del agua por favor otra vez pozole porque queremos probarlo es que ustedes no lo han probado ya le voy a agregar la cebolla le voy a agregar una cebolla intera y una cabeza de ajos pues nosotros ya nos vamos vete en la guía porque nosotros no conocemos vamos a la pescada y nos voy a cuidar de nosotros Javier lleva palacer una ultra palacer un cerro palacer jajaja 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 ¡Van a caer! Betty, ¿no se mojo toda la frente? ¡Van a caer! 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 Voy a cargar con mi palito y después les enseñó cómo queda ¡Van! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues la carne ya se ha blandado y el maíz ya se reventó, así es que ya le voy a agregar el chile y la jala. ¡Suscríbete al canal! 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 porque ya no me acuerdo por dónde está Camilito. Vamos al baño, acá está el bañito. ¿Quieres el camino? No, 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 con mi celular, ¿no? No, con mi pacote, amigo. ¡Ay, qué triste! Mica, sí es en los áreas de campamento. Acampamento. Ahora vamos a poner aguita para el café porque la noche es larga y ya está llegando el frío. Un cafecito de olla. Es canela de México. Sí, sí. Esta tiene un sabor muy buenísimo. ¡Ah! ¡Oh! Primero, chocolate para las niñas. ¡Olefant! ¡Alright! Adiós. ¡Eso tiene un sabor bien muy bien! ¡Tiene la comida. ¡Eso tiene que ver! ¡Eso tiene que ver con caldo! 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 Amá, ¿tienes chocolate? Aquí están los cucharitos. Le voy a agregar el café. Y el piloncillo. Amá. Una corona mega. Sí. No, no, sí, no. Eso es para ti. No, no, sí, no. Aquí estamos tomándola. Tijuana, gracias a Raquel y a Beto. ¿Tú, Tony, qué? ¿Y los pasteles solos? A ver, más tienes, pues. Ahí acérquense. Ahí está. Dos, tres. ¡Sóplenle bravo! ¡Bravo! Ahora soplen el café. Ay, ya me lo está. Para que no se vaya a tirar. Ahora sí que lo partan. Una, dos, tres. Ya está el café y el piloncillo también. ¿Tú no es así? Áfale, está el café. Ya está el café. No le has dicho nada, ¿sabes? No, güey, ya se la cabezas. Tiene toda la cabezas, ¿no? Ay, traigo el café de calabaza. Sí, va a ser de calabaza. ¿Dónde está la mija? ¿Dónde está el domicilio? Venga, amor. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Gracias. Ya está seco ese fin. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. ¿Está caliente? No. No, párate nomás, díselo ahí. Está muy grande ese. Está muy grande ese. Desaportando la noche. El día y fin. Sí, sí. El día y fin. No, ya está el frío, ¿no? Ya está el frío, ¿no? Ya está el frío. Ya está enfriando. Sí, sí. Pues yo ya me levanté. Todos están bien dormidos. Ya anoche, ya nos fuimos a acostar como a la una de la mañana. Y, pues, ya vine a hacer la lumbre para poner el café. Y, pues, mientras se levantan todos los demás, así bien pronto que ardió la lumbre. Así que, pues, ¿no? ¡Súper! 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 como avispas a la carne nada más le voy a agregar sal y limón estilo plataná vamos a almorzar así en el plataná los domingos toda la gente come así tazaquitos con tortillas recién hechas este chile de molcajete si nos pican las abejas ustedes van a terminar de hacer el almorzar a ver si con el limón ya se van las abejas o llega al mar para que tú me dices cómo voy bien bien para la torteada vamos a poner los jitomates el cafecito ya está bien bueno ya se me estaban pasando los chiles mira ahí está allá que se diga que se diga que se diga que se antoje y ya Gracias. Ay, ya se dobló. Esto se pone nerviosa. No, 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 no. Eso ya está. Nos pasa un panadero también ahí. Y aquí era así sin silencio. ¿Y en silencio? No se ponen en silencio. No se ponen en silencio. No se ponen en silencio. Y limón. Ahora, la se ponen. Ahí está. ¿Vale? 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 Dice, me regalo. Acá estamos los malos, los buenos. Acá está ya una tortilla. ¿No va a pico? Gracias. A ver qué tal quedó el chile. Porque esos chiles están picosos. Pero, tiene un sabio. Gracias, gracias. Es que a ti te gusta echar las chiquitas. Yo las he hecho bien grandes. No. 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 No Давайте. Que se haga. Vamos a empezar. Es que te hace falta hacer Agora. Sí. Hace falta hacer más de lluvia porque casi me lo pieja por hacer tortilla. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es que este pozole lo tienen que hacer para llevar ¿Eh? Hay bien mucho Se quería tener una olla Una olla, sí Pues ahora sí, miren Ya mero terminamos de recoger todo La olla del pozole Y ahora sí ya se quedó vacía En una bolsa para no tignar lo demás Estamos dándole la última pasadita ¿Verdad? ¿Las cervejas? Todavía estamos ya no sé Ya se nos acabaron la otra Ya estamos con las estrellitas Las estrellitas Si nos quedan con la otra Ya nos vamos Nos vemos en el próximo video ¡Nos vemos!